Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos es un Mercedes Benz SLK y parece precisamente un Mercedes 300 SL Gullwing y bueno, si alguien quiso tener todo el estilo de un automóvil a la de gaviota pero con un precio mucho más asequible esta lograda réplica que está a la venta parece una gran alternativa y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, no tantos otros iconos como el mundo automotriz con varios años ya a sus espaldas el Mercedes 300 SL es una de las máquinas más codiciadas del mundo lo que significa que comprarse uno de estos no es precisamente barato ya se ha visto recientemente algunos ejemplares vendiéndose por un precio que sobrepasa el millón de euros es por eso que como en otros muchos casos la alternativa es hacerse con algunas de las variadas réplicas que surgen por el mercado automotriz algunas menos afortunadas otras tan logradas como esta que está bajo la carrocería de gaviota que esconde la base de un Mercedes SLK 32 AMG bueno, no obstante y como se puede ver en las imágenes junto a este artículo noticioso nada hace presagiar que debajo de esta carrocería se esconde el pequeño roster de Mercedes Benz es cierto que aquella carrocería tiene ciertos rasgos a los del 300 SL original más propios de un modelo preparado como la eliminación de los parachoques cromados pero en general se ve bastante logrado el secreto es una nueva carrocería de aluminio diseñada con escaneo 3D de un ala de gaviotas original que aparte de eso permitió ahorrarse 400 kilos de pesos respecto al vehículo original bueno, el techo y formato de puertas también replica la perfección a este legendario modelo que se conoce e incluso la sección interior que si vio muestra un volante salpicadero y sistema multimedia algo más modernos posee por lo demás una tapicería clásica con cuero napa rojo similar a la del vehículo real aparte de eso posee una jaula antivuelco de acero para mantener la rigidez bueno, la zona en la que más se hace evidente el cambio sin duda la del motor cuando se levanta el capó se encuentra con el bloque sobrealimentado tipo V6 de 3,2 litros de AMG que tiene como potencia 354 CV y tiene como par máximo 450 NM que van hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión automática de 5 marchas actualmente está a la venta en la página web Crossley and Web cuyo enlace está aquí con un precio de 128 mil dólares algo así como 124 millones de pesos chilenos que son un pequeño chollo al lado de los no menos de un millón de dólares que suele costar una unidad original del 300 SL Galwin de hecho no es la primera vez que se encuentra con una réplica de este modelo sobre la base de un SLK y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao